Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a otro webinar de los que realizamos semanalmente desde el Servicio de Formación y Ocupación de Can Calderón. Es la décima semana consecutiva en la que hablamos de un tema relacionado bien con las tecnologías, con las TIC, con la educación, con temas laborales, con temas al final que permiten ser unas herramientas para todos los ciudadanos y ciudadanas para mejorar nuestras competencias digitales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la red social LinkedIn. Vamos a explicar un poquito cómo funciona, cuál es el objetivo, qué usos tiene y cómo crear un perfil. Los pasos más importantes a tener en cuenta. En esta ocasión la ponencia la voy a realizar yo nuevamente, igual que la semana pasada. Eso es Cristina García, técnica del Servicio de Formación y espero que os sea de vuestro agrado el webinar. Recordamos que los webinars que vamos realizando durante todas las semanas están englobados dentro de un proyecto que hemos llamado Amlasti, que es más fácil, y que todavía hay programados dos más, que luego al final de la sesión os los explicaré, por si os queréis apuntar. Antes de empezar la sesión, os vamos a explicar el funcionamiento del programa para poder interactuar con el webinar. Tanto si utilizáis portátil, como tablet, como móvil, siempre os salen una serie de iconos. Tenéis un botoncito negro con tres puntos verticales, que si lo abrís, se abrirá un desplegable, donde sale su penú de preguntas y respuestas. Este es el lugar para poder ir haciendo preguntas que al final del webinar se recogerán y se responderán algunas de ellas. El resto que quede pendiente de hacer, se responderán aparte, de forma personal. Es posible que los que utilicéis tablet o móvil, luego tengáis problemas en el momento de realizar una encuesta. Al final del webinar se sale una encuesta y siempre agradecemos que podáis rellenar, porque esto nos ayuda a saber si vamos mejorando, si necesitamos mejorar otro punto. Y es posible que no os salga, no os preocupen, no hay ningún problema. De todas formas, si queréis decir algo al respecto del webinar, os podréis dirigir a unos correos electrónicos que luego os diréis. También os informo que la sesión va a ser grabada, con lo cual, si tenéis problemas de conexión, si queréis verlo más adelante, en unos días estará colgado en la web del ayuntamiento. También se colgará junto con un PDF del PowerPoint que voy a presentar, para que siempre lo podáis tener a mano para vuestra disposición. También informaros que, para evitar interferencias, vuestros micrófonos están cerrados. Entonces, solamente me vais a ver y me vais a oír a mí. Os vais a cansar toda una hora escuchándome. Vale, y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de LinkedIn. Es LinkedIn. ¿Y por qué hablamos de LinkedIn? Antes de iniciar, os quería mostrar este gráfico. Bueno, en el webinar que se hizo sobre redes sociales, que se hablaba de las redes sociales de forma general, y se hacía una pincelada de las más importantes, en el cuestionario posterior se preguntaba qué red social os gustaría que se trabajase en otro webinar. Y, como veis, la red social que obtuvo más puntuación fue la de LinkedIn. Por eso realizamos este LinkedIn. Luego, al final del webinar, también os haré otra pregunta, que si necesitáis más información o creéis que se tendría que hacer una segunda parte sobre LinkedIn, también podréis valorarlo. Eso ya sería a través del correo. ¿Por qué? Porque LinkedIn da para muchísimo. Es decir, una vez que empiezas a introducirte en el mundo de LinkedIn, ves todas las opciones, todas las posibilidades que te ofrece esta red profesional. Con lo cual, al final hemos optado por una parte más inicial de cómo me creo un perfil, las partes más importantes del perfil, porque ya sea que no tengo el LinkedIn creado, o si lo tengo creado pero veo que no me acaba de funcionar, tal vez es que me falle alguno de los puntos claves a tener en cuenta. Una vez explicado esta parte del por qué estamos realizando este webinar, vamos a entrar un poco de lleno, ¿no? Que vamos a ver en este webinar. Pues, ¿qué tipo de redes sociales LinkedIn? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas tengo? ¿Cómo puedo acceder? Los puntos claves para poder hacer mi perfil profesional. Y, si la red me lo permite, tenemos una parte un poco más práctica, donde con el propio LinkedIn, que es muy básico, que lo inicié hace poquito, para ver un poquito cómo se va creando poco a poco y se va haciendo más grande. Se va haciendo un perfil ya con cara y ojos. ¿Sí? Vale, ¿qué tipo de redes sociales LinkedIn? Si los que estuvieseis en el webinar de redes sociales, no sé si recordaréis que agrupamos las redes sociales en cuatro bloques. Teníamos, por un lado, las redes sociales de relaciones, en la que aquí traería, por ejemplo, Facebook o Twitter. Teníamos, por otro lado, la red social de entretenimiento, que aquí podría ser, por ejemplo, YouTube. Teníamos también redes sociales que se llaman de nicho, que son redes sociales en las que se habla de un tema en concreto, por ejemplo, de lectura, ¿no? Y luego también hablábamos de las redes sociales profesionales, y aquí hicimos mención a LinkedIn, hicimos mención también a la plataforma Vivi. Entonces, como elegisteis esta de LinkedIn, es la que vamos a explicar. Con lo cual hay que tener, primer punto clave, que LinkedIn no es igual a Facebook. Es decir, hay que cambiar un poquito el chip, lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a mostrar en esta red profesional. Vamos a explicar un poquito el origen de LinkedIn para entender un poco cuándo surgió, muy brevemente. LinkedIn fue creado en el 2002 y el objetivo era establecer redes profesionales entre personas que se basaban en teorías, teorías que establecían relaciones con personas y de esta manera nos clasificaban más arriba o más abajo para la búsqueda. Esto, ¿cómo lo entendemos? Según con qué personas me voy relacionando, será más fácil que me encuentre. ¿Vale? Al fin y al cabo, yo he llegado a la conclusión que LinkedIn es una plataforma en la que se basa básicamente en lo que todavía se ha llamado el boca a boca, ¿no? El conocer personas que me van a hacer de puente para poder acceder a un trabajo, a un cliente, a un proveedor, sobre todo para la búsqueda de empleo, ¿no? Si conozco a personas que están relacionadas con una empresa que a mí me interesa, será más fácil entrar a través de ellos que me recomienden, por ejemplo, que no y yo directamente enviar el currículum, ¿vale? Por eso es muy importante tener muy claro cómo utilizar LinkedIn. Al principio, hay personas que se piensan que LinkedIn es como Facebook, que es más fácil o que es como un portal de búsqueda de empleo y no es así. Al principio, tendréis que tomar un poquito vuestro tiempo de crear un buen perfil, de ir ampliando los contactos que tenemos, luego explicaremos por qué. Y luego llega un momento que con que cada día, diez minutitos, vayamos entrando en nuestro LinkedIn y vayamos viendo las noticias que tenemos, los contactos nuevos que tenemos, será suficiente. Pero al principio, sí que tiene un poco de trabajo de realizarlo. Luego vale la pena. ¿Qué ventajas tiene LinkedIn? Tanto para profesionales como para particulares, punto número uno, hay una parte gratuita. Luego hay empresas que sí que pagan un servicio, que el icono es dorado, bueno, amarillito dorado en lugar de azul, que tienen otras ventajas, ¿no? Pero este ya es de pago. Pero yo os recomiendo al iniciar, empezar por el gratuito que se ofrece normalmente, porque tiene muchísimas, muchísimas posibilidades y mucho, mucho juego que sacar. Con lo cual es gratuito, nos proporciona una gran agenda de clientes y proveedores. Es un currículum online y público, con lo cual ya no solamente lo van a ver personas o empresas que yo le envíe el currículum, sino que me van a ver mi currículum. Y te va a permitir relacionarte con empresas de una forma muy fácil, tan fácil como darle un clic y conectar. También nos va a ofrecer ofertas de empleo. Muchas veces se dice que en LinkedIn salen las ofertas de empleo que no salen publicadas en otros sitios. Ahí está un poco el kit de la cuestión de LinkedIn, ¿no? A través de personas, encontrar un empleo que no está publicado ni en Infojobs ni en otro portal de búsqueda de empleo. También es muy importante, como es una red profesional, puedo compartir conocimientos o intereses. Puedo compartir blogs, puedo meterme en grupos donde a mí me interesa el tema que están tratando. Para el tema de empresas, hay muchas empresas que en el Departamento de los Recursos Humanos tienen LinkedIn para hacer reclutamiento profesional. Es decir, ellos son los que se meten en LinkedIn y van buscando a los profesionales que les interesa que trabajen en sus empresas. Con lo cual, es ideal también para cazador de talento. Es decir, a esta persona la quiero en mi empresa. Con lo cual, teniendo en cuenta esto, hay que, os decía, LinkedIn no es Facebook. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta, cuando publiquemos algo, preguntarnos de qué quiero hablar. Es importante, esencial, tener un plan de trabajo, una estrategia de trabajo. Se dice que LinkedIn es un mapa profesional y como todo mapa, se necesita un objetivo, a dónde quiero ir. Si no sé a dónde quiero ir, no me va a servir de nada. Con lo cual, tendremos que limitar y tener muy claro el objetivo que queremos con el uso de LinkedIn. A qué clientes quiero llegar, a qué empresas quiero llegar, de qué quiero hablar y qué quiero mostrar de mí. Al final, es una ventana donde yo me he de vender. Vender con todo lo que ofrezco, mis servicios. Con lo cual, teniendo claro de lo que queremos hablar, vamos a mejorar el posicionamiento en las búsquedas de Google. Es decir, que cuando alguien nos busque, será más fácil que aparezcamos nosotros antes que otras personas. Contribuye también lo que hablemos a crear nuestra marca personal. Se habla muchas veces de esto de la marca personal. Marca personal, al final, es que tú veas un icono que está relacionado con un servicio de una persona. La marca personal, tanto el estilo, el color, de lo que se habla. Esa profesionalidad que te crea como marca personal. También nos permite el saber de qué vamos a hablar, encontrar buenos clientes, buenos proveedores, fomentar buenas oportunidades laborales, dar un proyecto con otra empresa. Pero todo esto te lo va a marcar con el objetivo y con la estrategia inicial que hay que tener muy clara. ¿Qué suele pasar si no se hace todo eso, si no se tiene claro? ¿Qué es típico en LinkedIn? Pues lo que os decía, primero no tener una estrategia clara, no tener una constancia, hacer LinkedIn y a las tres semanas conectarme. Es decir, si necesita una constancia para que vaya teniendo un rodaje en nuestro LinkedIn, no contestar a los mensajes privados, nos lo van a ir contestando. Entonces es importante hacer un feedback, ¿no? Un feedback es contestar. No trabajar en grupos, estar tú solo o sola y no conectarte a grupos. Y no crearte un buen perfil. En definitiva, lo que nos vamos a explicar aquí es cómo crear un buen perfil, al menos para iniciarnos, y un poquito tener la estrategia, ¿no? Donde nos vamos a dirigir. Entonces, ¿qué os aconsejo? Primero, mantener el perfil completo para que te puedan conocer. Es decir, intentar tener todos los campos escritos con contenido de calidad y para que me puedan conocer lo máximo posible. Como os decía, esto es un currículum social y todas las empresas que quieran buscarnos los van a leer y van a indagar. Si algo no les acaba de cuadrado de buscar, van a pasar a otra persona, por lo cual es importante. Sobre todo también ser honestos en lo que decimos, ¿no? Normalmente en el currículum, ¿no? De siempre en papel, ¿no? También se dice, hombre, pues lo falseemos, ¿no? Los datos y demás, porque luego en una entrevista se nos va a anotar, ¿no? O se nos va a ver el plumero, como se dice coloquialmente, ¿no? Tener mucho cuidado con la ortografía con el lenguaje que utilizamos. Pues, como os digo, va a ser esto por miles de personas. Incluir también palabras clave en el perfil para que luego sea más fácil encontrarnos. Y revisar la ubicación y el sector. ¿Qué significa esto? Cuando creamos el perfil, podemos... Hay un apartado que podemos revisar la ubicación de qué empresas o qué personas, de qué ubicación las quiero tener. Si las quiero de Viladecán, si las quiero de Barcelona, si las quiero de España, Reino Unido y Estados Unidos. Y el sector, el sector a donde me quiero dirigir. Yo, por ejemplo, me dedico al sector textil. Pues no voy a indagar en otros sectores que no tengan nada que ver con el mío. Estos son los consejos básicos que yo os recomiendo. Entonces, ¿cómo puedo acceder a LinkedIn? Voy a un portal, pongo LinkedIn.com y entonces me va a aparecer esta página. En esta página, como no estoy registrado, me voy a ir a este apartado de Únete ahora. Le voy a dar y me van a empezar a preguntar muchas cosas. Primero de todo, tendremos que crear una cuenta con una contraseña. Si tenemos ya un correo creado, si no recordamos que había un webin a la subinfunción al correo electrónico para poder crearos un correo de Gmail y la contraseña, que aquí nos indica que tienen que ser seis o más caracteres. Una vez le acepto y me uno, me van a seguir preguntando más cosas. Os he puesto aquí solamente esta, que es la primera que os pregunta. Comparte tu experiencia más reciente. Esta información se muestra en tu perfil. Veréis que LinkedIn nos va a preguntar muchísimas cosas, como si nos hiciera una entrevista. ¿Por qué? Porque con todas las cosas que vamos respondiendo, LinkedIn ya nos va creando una serie como de contactos o de informaciones que nos pueden interesar relacionados con lo que vamos indicando en estos ítems. ¿No? El cargo más reciente, la empresa más reciente. Si, por ejemplo, hoy soy estudiante y no he trabajado nunca, le puedo dar a la opción de no se aplica a mí. Entonces nos van a preguntar más cosas. Nos van a preguntar por estudios. Nos van a preguntar por trabajo, por experiencias, por idiomas, por voluntariado. Nos van a preguntar muchísimas cosas que van a ir formando nuestro perfil inicial. Y luego siempre lo podremos editar. ¿Vale? Entonces, una vez que empiezo a explicar algunas cositas, mirad, este, por ejemplo, es el mío, ¿no? Digo la generalidad sanitaria, veis que no tengo una foto, no tengo ningún mural, pero siempre lo puedo editar. ¿Vale? Siempre que veamos este icono de un lápiz, significará que puedo editar o modificar toda la información que tengo aquí. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, veis Barcelona y alrededores. Esta es la ubicación que yo he puesto, que quiero personas cercanas de Barcelona y alrededores, lo cual me pueden venir, pues, en el barrio Obregat y demás. ¿Vale? Entonces, siempre se puede editar. El perfil de LinkedIn. Hay cinco tipos de perfiles, de menos a mayor fuerza. Cuando empecemos, vais a ver el perfil de principiante. Ahora os lo mostraré con este mío que he creado. Entonces, tenemos el perfil de principiante, el intermedio, el avanzado, el experto y el estelar. El estelar será aquel perfil que en más ocasiones va a ser mostrado por personas que buscan lo que yo ofrezco. Entonces, esto nos va indicando que vamos por el buen camino. La parte de más abajo del perfil, este que os enseñaba, si bajamos más abajo, nos va a salir nivel de perfil. En este caso, como lo acabo de crear, me va a salir principiante. Entonces, a medida que yo vaya mejorando mi perfil, esto me va a ir cambiando a otro nivel. Con lo cual me va a indicar, ostras, qué bien que estoy mejorando mi perfil. Si no voy por un buen camino, o si veo que estoy mucho tiempo estancado en principiante, me puedo preguntar que tal vez algo me está fallando. Además, LinkedIn tiene una cosa muy buena también, que es que cuando estás iniciando, es muy intuitivo y te van llegando mensajes de lo que tienes que hacer. Pues, añade una foto. Luego lo veremos en el mío en vivo. Lo te va indicando. Amplía tu red de contactos. Te va indicando un poquito los puntos que tienes que ir haciendo. Entonces, a medida que lo vas haciendo, te irá preguntando y proponiendo más cosas nuevas para mejorar el perfil. Siempre el objetivo de LinkedIn es mejorar, mejorar, mejorar. Para que tú puedas avanzar mucho más. ¿Vale? Puntos clave. Puntos claves, esencial. La foto. Hay personas que no ponen foto. Y está demostrado que las personas que no tienen foto en su LinkedIn tienen muchas menos visitas y muchas menos feedbacks de empresas y de personas. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con qué foto ponemos. No es Facebook, con lo cual tenemos que dar una imagen un poquito más profesional. Profesional no significa que tenga que ser serio o seria. ¿Vale? Pero, por ejemplo, no se recomienda, ¿no? El salir con menores o veis esta otra foto de este chico, se ve muy oscuro, no es nada nítido, se ve muy borroso. Pues este señor, pues, se está corriendo, ¿no? Por lo cual, tampoco se ve una profesionalidad, ¿no? En este tipo de fotos. ¿Qué se recomienda? Pues, por ejemplo, este señor, pues, se ve la foto bien, con tranquilidad, con alegría, bastante natural, no se ve forzado. Luego, este, por ejemplo, me gusta mucho, este señor, que parece que está haciendo una conferencia, con lo cual, ya me está transmitiendo que lo que él hace es conferencias de algún tipo y a lo mejor me da una idea de que es algo de marketing, de componente manager, ese tipo de cosas. Luego, la ideal sería, por ejemplo, de tipo como esta chica, ¿no? Tanto en luz, como en enfocamiento, como en naturalidad, se ve muy bien. Hay personas que incluso contratan a un fotógrafo profesional para hacerse la foto para LinkedIn. A veces no es necesario, pero es recomendable, no cuesta nada. Entonces, sobre todo, tener muy claro, no tiene por qué ser una foto seria, ni muy formal. La foto perfecta final será aquella que transmita aquello que tú o tu empresa quiere transmitir. Si quiero transmitir algo relacionado con el tema niños, pues tendré que hacer una foto acorde a eso, o con un fondo acorde a eso. O si tengo un logo de una empresa, puedo salir mi foto con el logo de la empresa de fondo. ¿Vale? Hay miles de opciones, pero sobre todo tener en cuenta qué es lo que se transmite con esta foto. El titular. El titular es muy importante también. El titular es la definición profesional que hacemos de nosotros mismos. Es decir, sale nuestro nombre y qué es lo que soy y qué es lo que hago. Tenemos por un lado, aquí pongo una X, es un poco lo que no se recomienda, que es lo que más se utiliza, pero es un poco equívoco, ¿no? Entonces ponemos Cristina García, esto es inventado, de Aula Oberta, técnica dinamizadora, Aula Oberta SL. El cargo y la empresa. Y ya está. Aquí faltaría algo más, ¿no? Puedo poner también, me puedo encontrar perfiles que pongan el titular Cristina García, impulso a las personas a través de la formación. Es decir, en lugar de decir mi cargo, hago mi propuesta de valor, ¿qué ofrezco yo con mi trabajo? También quedaría que falta un poquito. Lo ideal que sería poner el nombre y la definición técnica de dinamizadora, Aula Oberta SL, impulso a las personas a través de la formación. Aquí estoy explicando mi cargo, la empresa y luego qué ofrezco, qué propuesta de valor yo ofrezco con mis servicios. ¿Vale? En caso de ser estudiante o tener poca experiencia, esto no evita, o sea, es decir, no impide que tú puedas tener una cuenta de LinkedIn. que en este caso lo que recomiendo es poner pues qué estoy haciendo, a dónde me estoy focalizando y cuál es mi objetivo laboral y qué puedes ofrecer. ¿Vale? Pues ahí en LinkedIn hay una parte que es para becarios también, lo que pasa es que ahora no entraremos, pero hay muchísimas opciones en el mundo LinkedIn. Pero no hay ningún problema, es decir, aunque estemos estudiando, podemos también poner una definición profesional de lo que estamos estudiando y lo que queremos hacer o qué ofrezco. ¿Vale? Ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, esta señora, Sonia Tarr, consultora de marketing, formadora. Aquí faltaría un poquito más, ¿no? Otro ejemplo, el señor José, profesor de marketing, regional marketing manager, cofundador de web escuela. Estos suelen ser los más habituales, ¿no? Te da información de qué profesión tienen, qué empresa trabaja y es un cofundador de web escuela, ¿no? Este me gusta más. El señor, además, te pone su propuesta de valor, ¿no? Ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización y adaptación a las nuevas tecnologías. ¿Vale? Por aquí también faltaría un poquito de decir más información. ¿Qué es lo que hace esta persona? Pues que de fondo ya pone el nombre de la empresa. Esta información ya nos la está dando por aquí. Y aquí solamente incluye la propuesta de valor. ¿Vale? Otra parte súper importante, el extracto. O sea, tenemos nuestra foto, el título y tenemos el extracto. El extracto es la parte más leída por los reclutadores. Es decir, si a los reclutadores no les engancha, no les gusta, no les atrae el extracto, ya no van a leer nada más de lo que nosotros tengamos o ofrezcamos. Con lo cual es muy importante poner palabras tus de los años de experiencia que tenemos en ese sector, los logros y proyectos significativos que tú has tenido. Por ejemplo, si yo he trabajado, yo me dedico al marketing y yo he trabajado reponiendo fruta, pues a lo mejor es relevante, ¿no? Pero si he estado tres semanas en alguna empresa dedicada al sector, aunque está muy poquito de tiempo, sí que interesará ponerlo, ¿no? Luego también es importante poner qué te gusta y qué te motiva laboralmente, ¿no? Por ejemplo, me motivan los retos, me motivan a hacer proyectos nuevos, es lo que más me funciona y es lo que más destaco. Hablar bien de los equipos y de otras experiencias anteriores, de otros trabajos, esto también es muy valorado, ¿no? En el extracto. Y luego al final siempre se recomienda hacer como una llamada de atención y si quieres interesarte, si quieres hacer una entrevista, puedes ponerte en contacto a través de un correo electrónico o una página web, si yo tengo en mi empresa una página web o un blog o incluso un teléfono, es decir, al final, con todo lo que yo explico, al final hacer una llamada de atención que se llama. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con la redundancia, tenemos a esta chica que nos explica un poco su propuesta de valor y un poquito lo que ella hace. En este caso no se ha ampliado muchísimo el extracto sino que ha sido más visual, más directa. ¿Vale? Este sería otro ejemplo, aquí hay muchas más explicaciones, su valor como profesional, el tema de los valores, Las aptitudes que tiene este señor que luego también las veremos, ¿no? La polividencia, adaptabilidad, qué es lo que busca actualmente, qué es lo que él puede ofrecer, sus experiencias, no las voy a leer todas pero lo podéis mirar cuando luego se cuelgue en la web, todas las explicaciones que da, ¿no? Sobre su experiencia laboral. ¿Vale? Otro punto súper, súper, súper importante, la red de contactos. Esto es esencial. Yo puedo tener una foto, un extracto y un titular muy bien pero si no tengo una red de contactos no tengo a gente que me pueda hacer feedback o que pueda yo generar empleo, Ni que me den empleo. Entonces, en la red de contactos se basa en tres niveles, ¿no? O grados tenemos las personas directas del primer nivel. Estas son todas las personas que yo conozco. Yo os aconsejo cuando creéis la cuenta de LinkedIn lo primero con las primeras personas que contactéis son con todas las que conocéis de otros trabajos, del instituto, de la universidad, con todas las personas del primer nivel. ¿Por qué? Porque esas personas del primer nivel tienen otros contactos del primer nivel que se van a convertir en los contactos del segundo nivel nuestro. ¿Veis? Contactos de las personas que conocemos. Como aquella canción de los amigos de mis amigos son mis amigos, pues es algo parecido. Luego tenemos un tercer nivel que son los contactos de los contactos de segundo nivel. Es decir, como que la red se va ampliando. Yo tengo a mi grupo de primer nivel de personas que conozco, voy ampliando a los de segundo, voy ampliando a los de tercer nivel. Y también, muy importante, los contactos que genero de los grupos que formo parte. Por lo cual, punto número uno, aparte de la foto, el extracto, el titular, la red de contactos. Primero contactar con todas las personas que conocemos y luego intentar meteros en algún grupo porque esas personas van a formar parte de nuestra red de contactos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Todas las personas que nos busquen van a estar incluidas en esta pirámide. Los que no estén en esta pirámide no nos van a conocer, no vamos a asistir para ellos. Por eso es tan importante. Pero, ojo, también hay que ir con cuidado. No podemos seguir contactando con todo el mundo. Es decir, hay un límite. Porque nosotros cuando contactamos con alguien, la persona va a recibir nuestro contacto y la podemos aceptar o rechazar. Si nos rechazan mucho, también se puede bloquear la cuenta. Con lo cual, no nos dejaría invitar y conectar con más personas. al final, los contactos también tienen que ser una inversión. ¿A dónde lo voy a invertir? Primero, yo recomiendo, con las personas que conocéis. Y luego ya hay que ir mirando bien a qué contacto con qué no contacto. Tener en cuenta lo que os decía, aceptar o ignorar a alguien la solicitud de conexión, lo que os decía. Invita a los contactos que ya tienes en tus direcciones de correo electrónico. Así es como se crea el primer nivel. A través de nuestros contactos que ya tenemos, se pueden crear. Aceptar conexiones pero con prudencia. Eso estaba comentando. Y puede ser también de tu mismo sector laboral. Conectar con grupos y ampliar la red a través de los grupos. Por eso también es importante. Recomendaciones. ¿Qué es esto de las recomendaciones? Tus contactos pueden hacer recomendaciones, pero tú también tienes que hacer recomendaciones. Tampoco se recomienda decirle a alguien mira, yo te hago una recomendación y tú a cambio me haces otra. No, ¿por qué? Porque una empresa o un reclutador va a ver que tú le has hecho una recomendación por otra. Entonces, tampoco es bueno tener muchas. Con tres o cinco recomendaciones es suficiente. También hay que estar un poquito listo y decir ¿quién me puede dejar en mejor lugar? Pues un jefe, un ex jefe con lo que yo he trabajado y tengo una buena experiencia conmigo y la mejor recomendación de todas viene de parte de un cliente. porque va a ser a priori el más sincero de todos. ¿Vale? Son ejemplos de recomendaciones. Por ejemplo, esta persona dice de otra espectacular como formadora en valor de LinkedIn. He aprendido muchísimo con todo lo que ha explicado. Simplemente espectacular y recomendable. eso sería un ejemplo de recomendación. También hay que intentar menos es más. Ser claros, concisos con lo que queremos decir a la hora de recomendar a alguien. Os comentaba, también hay un apartado de actitudes más valoradas, como lo que pone aquel señor en el extracto. ¿Qué se valora? ¿Qué valora las empresas? Pues el trabajo en equipo, ser versátil, poder adaptarte a varias situaciones, como nos ha pasado ahora en estos meses, de saber adaptarnos, ser creativos, tener capacidad de iniciativa y resolver problemas. Estas suelen ser las siete actitudes más valoradas. ¿Vale? También un apartado muy importante de búsqueda de empleo. Entonces, yo cuando tengo ya mi perfil creado, tengo inicio, mi red y tengo una parte de empleos. Yo le doy a empleos y puedo buscar por el cargo o la empresa o también puedo filtrar por la ciudad, provincia, código postal. Luego hay más filtros si quiero empresas de más de 500 trabajadores, de menos, de qué ubicación la quiero exactamente. Hay muchos más filtros a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, una vez que yo filtro esto, me van a hacer una serie de ofertas de empleo. Pues tenemos dos opciones. La que conocemos habitualmente, que es la de me voy al empleo en cuestión de guía turística y le doy a solicitar, con lo cual me dejará apuntar mi currículum. Esto es como habitualmente funcionan los portales de trabajo y esta es la que menos os recomiendo con el uso de LinkedIn. A lo mejor al inicio sí que podéis hacerlo. ¿Cuál es la chispa de LinkedIn? Hacerlo de la segunda manera. Una vez que tengamos nuestra red de contactos, es posible que cuando yo busque un empleo me van a salir contactos compartidos con esa empresa. Por ejemplo, tengo a este señor y aquí veréis en el lado que pone primer, segundo, incluso a veces tercer. ¿Qué significa? Que este señor es un contacto que proviene de mi primer nivel de contactos y este es una persona que además a lo mejor está relacionada con esa empresa y pertenece al segundo nivel de contactos. Por eso os decía, todas las personas que contactes o con las que contactas formarán parte de esa pirámide y de los grupos con los que yo contacte. Con lo cual, ¿en qué nos beneficia esto? En que si, por ejemplo, yo veo, yo quiero trabajar en una multinacional concreta y veo que tengo una persona compartida, digo, ostras, pues recomiéndame a esta empresa, por favor, o podrías hacerles llegar tú el currículo, incluso te enteras que esa persona trabaja en esa empresa. Un poco lo que os decía, ¿no? Esa plataforma que supone el LinkedIn del boca a boca, ¿no? Que conozco a alguien a lo mejor me va a dar la oportunidad de poder trabajar para esa empresa. ¿Vale? Entonces ahí contacto con él y le solicitaríamos la recomendación o el envío de currículum, incluso. Y hasta aquí sería la parte teórica. nos vamos a explicar un poquito la parte práctica que nos deja. ¿Vale? Esto sería una vez que yo me creo mi perfil y veis bien la página cargado bien. Tengo varias opciones. Tengo el inicio, mi red, empleos, mensajes, y voy recibiendo mensajes y notificaciones. Luego está la parte del yo. ¿Vale? Si veis al inicio, como os comentaba antes, ¿no? Como lo tengo muy incompleto el perfil, ya el LinkedIn ya me dice, pues añade una foto, crea tu red, solamente tienes dos contactos, ¿qué vas a hacer con dos contactos, ¿no? Entonces me lo va a ir solicitando. Entonces yo estoy, por ejemplo, le digo, pues venga, voy a poner una foto porque no he puesto ninguna. Así me deja. Puedes usar la cámara o cargar la foto. Si nos dejara hacerlo, sería estupendo. Bien. Y el foto de LinkedIn se abre. y a ver cómo me lo coloca. La puedo editar. Puedo mover, la puedo cambiar, puedo hacer otra diferente. Bueno, va un poquito lento porque el programa que utilizamos, ¿no? Porque mucha carga de internet, entonces está un poquito lento. Vamos a intentarlo, si no, para que veáis, ¿no? Tengo yo esta foto, pues la voy a guardar. La puedo cortar, la puedo poner filtro, la puedo ajustar de otra manera, la voy a guardar. Un poquito lento. Ya ves si me la aguanto. También podría cambiar la foto del mural este que tenemos azul, si yo tengo otro, si yo tengo un logo de donde he trabajado o si algo relacionado con mi gremio. Mirad, ¿veis? Teníamos el nivel principiante desde el pantallazo que os había enseñado que dice hoy intermedio, perfil intermedio, vas mejorando. Lo cual ya me está diciendo que vas bien. ¿Vale? Los vemos con perfiles intermedios, vean recomendaciones de empleo más relevantes y sugerencias de contacto. Entendido. La idea de LinkedIn siempre es ayudarte a mejorar tu perfil para que mejores tu red profesional, tus mejoras de la búsqueda de empleo, etc. ¿Vale? Como las fotos esto queda mucho mejor, la verdad. ¿Vale? Y aquí puedo ir añadiendo muchas cositas. Añadir sección, puede darle a más opciones, puedo editar lo que ya tengo, la presentación acerca de la experiencia laboral. Puedo ir añadiendo más experiencia laboral, más educación. Si yo he puesto titulación y un máster, pues puedo poner otros cursos que he podido hacer. Entonces, yo os decía, en el perfil tenemos el tema de la foto, aquí podemos ir añadiendo. Yo aquí tendría que mejorar, obviamente, mi titular, porque aquí yo puse cargo, que yo tenía el cargo y la empresa donde trabajaba. pues aquí yo tendría que poner alguna propuesta de valor para mejorarlo mucho más. Ya que al principio me ponía participante, que es el que os había enseñado, y ahora ya me pone que es un perfil intermedio, con lo cual ya me voy animando porque esto va mejorando. ¿Vale? Podemos seguir mejorando. ¿Ves? Quisina ayuda que te encuentre los responsables. Entonces, te va indicando LinkedIn en qué cosas puedes ir mejorando tu perfil para que lo puedas subir. ¿Vale? ¿Quién ha visto tu perfil? Una persona. Porque lo acabo de empezar, ¿no? Aparecidas en búsquedas. No ha aparecido en ningún sitio nadie me ha podido buscarlo. Tenía tan simple, tan poco hecho que no podía aparecer. Entonces, es importante luego ir sabiendo ¡Ostras! Pues ya la gente ha buscado y ha aparecido en 50 búsquedas o en 500 búsquedas que han hecho. ¿Vale? La experiencia. Vamos a ir añadiendo cositos. Por eso os decía, al principio es posible que cueste un poquito más, ¿no? El tema de la red, una vez que me dejara. ¿Vale? Crea tu red. ¿No? Tengo dos contactos. Entonces, una red más amplia significa que te puede llegar más oportunidades. Por eso es un buen comienzo. Entonces, venga, sigue conectándote. Seguramente me va a enlazar a lo mejor a mi correo o mi gmail o me enlaza con personas que a lo mejor podrías conocer, ¿no? Por los datos que yo daba al principio, por eso os decía, LinkedIn nos pregunta mucho y no es por chafar de ello, es porque de esta manera nos va a relacionar con personas de nuestro sector, cerca de nuestra ubicación y todo lo que a nosotros nos interesa. Eso va un poquito lento. Vamos a ver otra parte, la de los empleos. También me interesaba, pues había explicado un poquito. Vamos a ver un poquito los empleos, muy básico. Yo le doy al tercer icono de empleos y yo puedo buscar por cargo, por ejemplo, la actitud de empresa o la provincia. Yo, por ejemplo, he buscado por psicología, le doy a búsqueda, y luego os voy a encontrar lo que puedo hacer también. Es importante gestionar las alertas. Gestionar las alertas no significa que me vaya a llegar un aviso a mi correo electrónico, sino que me va a ir avisando a través de LinkedIn si van llegando nuevas ofertas de empleo o en una que yo me he inscrito como está. Pero para ello te tienes que conectar cada día. Entonces yo, por ejemplo, le voy a una de las que tengo nuevas. Vale. Eso es lo que os decía, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, en este primero, me dice la empresa que es, pero aquí no tengo a nadie que me pueda enlazar o me pueda hacer de puente. ¿Por qué? Porque no tengo mi red de contactos creada. Lo único que puedo hacer es darle a esta opción de la solicitud sencilla. La solicitud sencilla será adjuntar mi currículum. Con lo cual, pocas probabilidades voy a tener de respuesta a priori. que le va bien y le funciona. Pero por eso os decía que es mucho mejor tener el perfil bien montado, mi red de contactos bien montada y entonces ya empezar a buscar. De esta forma, si yo tuviera red de contactos bien creada, aquí me podría aparecer 50 personas que comparten contigo. Es decir, que han conectado conmigo y yo conectado con ellas, la tengo en mi red de contactos, oye, pues a ver si alguna de ellas trabaja en esta empresa y a lo mejor le voy a pedir que me envíe el currículum o que me recomiende a la empresa. Veo que va un poquito lento, pero un poco la idea, supongo la habéis entendido, si no, ahora me comentáis. Vamos a concluar parte de preguntas y respuestas. Porque va un poquito lento, por eso habíamos hecho esta opción de los pantallazos, ¿no? Para que lo tengáis. Pues en preguntas y respuestas, ¿qué me dicen por aquí? ¿Se pueden tener más perfiles? Sí, puedes tener tantos perfiles como tú desees, pero siempre se recomienda con cuentas de correo diferente. Por ejemplo, si yo me dedico a dos cosas, pues intentar hacer una de constructor y la otra de marketing. Si yo tengo dos cuentas diferentes, puedo crear dos perfiles diferentes. Luego también hay una opción, no me dejará verla. Cuando tú te pones en el perfil, hay personas que les interesa tenerlo en otro idioma. Entonces hay una opción en la parte de la derecha que pone crear perfil en otro idioma. Con lo cual, tú todo lo que has escrito en un idioma, se va a crear otro paralelo en el idioma que a ti te interese. Imaginaros que a mí me interesa trabajar en Inglaterra, en Estados Unidos, con lo cual me interesa tener el idioma en español y el idioma en inglés. Así será mucho más fácil para que nos puedan encontrar. Si nos busca alguien con lengua en castellano nos va a encontrar y si alguien con lengua inglesa nos va a encontrar también. Me preguntan también ¿Entonces a través de LinkedIn puedo enviar una autocandidatura a una empresa en la que esté interesada en trabajar o solo vio mi currículum si la empresa publica una oferta? La puedes hacer de las dos maneras. Tú puedes hacer una candidatura como he dicho, ya sea si publica o no publica. Luego también podemos, hay una opción de empresas que están ofreciendo trabajo. Pero como ya os decía, si están ofreciendo trabajo es mucho más fácil la autocandidatura, pero si es una empresa que a ti te interesa trabajar te interesará tener a alguien relacionado o contactado con esa empresa. Pero sí que se pueden hacer las dos formas. Si estoy en el paro ¿Cómo pongo mi titular? Aunque estés en paro a lo mejor te has formado en algo o tienes experiencia en alguna cosa. O si no, entonces tienes que intentar venderte como tu valor que ofreces. Persona con iniciativa para el sector hostelero. Puntualidad me invento de alguna forma decir que estéis en el paro o que estéis siendo estudiantes no significa que no puedas hacer un titular. Lo que sí que el titular por ejemplo en el caso de la persona del paro pues decir el nombre el último cargo que ha tenido o el que le interesa tener. Es decir, he trabajado de tres cosas pero voy a poner el que me va a interesar y un poquito qué es lo que ofreces. Si yo he trabajado en hostelería y he trabajado también de organizador de grupos en el mundo hotelero pues a lo mejor me va a interesar que el titular sea más en el mundo hotelero si a mí me interesa busca más trabajos dirigidos a ese objetivo. No tiene nada que ver que estés en búsqueda de empleo o en búsqueda de empleo al final es como tú te viendas y como tú te muestres. Luego ya en la experiencia con el estatus tú ya puedes decir pues estoy actualmente activamente en la búsqueda de empleo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que lo puedes explicar. ¿Vale? Me preguntan ¿Cómo contactar con empresas directamente? Pues en la parte esta de empleo que os decíamos podemos buscar por el nombre de la empresa y ahí contactar directamente. La puedes buscar. También tener en cuenta os decía LinkedIn da para mucho. Hemos explicado digamos una parte muy básica y muy inicial como particular. Pero yo también puedo tener una empresa de ser un autónomo de una empresa de e-commerce de venta por internet y me creo un perfil de empresa. Ya no es un perfil de partículas sino un perfil de empresa que funciona un poquito diferente y hay otras opciones y otras posibilidades con el perfil de empresa. Entonces podemos buscar a las empresas y esas empresas vamos a poder contactar con ellas. Aquí lo podemos ver. A ver si yo le doy a la empresa contactar con esa empresa nos puede aceptar o nos puede rechazar. Ahí ya tienes este primer contacto con esa empresa. pero sí que se puede hacer. De todas formas yo ahora os recomiendo los que tengáis perfil que miréis qué cosas puedo mejorar de ese perfil mirar en qué posición de tipo de perfil estoy para saber si estoy bien encaminado o no encaminado o personas que no tengáis el link como era mi caso de empezar a iniciarlo y mandaros algún correo explicando un poco la experiencia si os ha servido si es de ayuda cómo vais mejorando en vuestro perfil. Entonces creo que no te preguntas. Vale si me dicen ¿es cierto que LinkedIn buscan perfiles más cualificados? buscan de todo yo tenía también esa idea preconcebida por eso tardé muchísimo en hacerlo pensando que bueno esto es más relacionado con marketing con informática con programación o cosas más relacionadas con las tecnologías pero no es cierto buscan perfiles de todo tipo si os empezáis a mover veréis ofertas de empleo de muchos ámbitos y veréis grupos de muchos sectores también o sea que no no tiene por qué vale vamos a ir pasando a la parte de novedades vale los próximos webinars como os comentaba al inicio tenemos el siguiente tenemos unos webinars para los martes y otros para los jueves entonces tenemos el siguiente que es este jueves 2 de julio que trata sobre pruebas de selección luego el siguiente será el martes día 7 creación de videotutoriales al otro jueves tenemos para la venda de hacer la venta de todo mismo a través del elevator pitch que es muy interesante y luego tenemos el último de momento programado que es pasarela a la ocupación certificados profesionales también muy complejo hecho por las compañeras técnicas que se encargan de los certificados profesionales vale esto ahora mismo es lo que tenemos programado hasta julio las inscripciones las podéis hacer o bien a través de la agenda del ayuntamiento en la página del ayuntamiento hay una agenda donde vienen programados estos webbinas y os escribís a través de ahí y si tenéis problemas para eso bien para los del martes os escribís a través del aula aberta arroba veladecans.cat o a través de ocupación arroba veladecans.cat o podéis llamar a los teléfonos de contacto vale también herramientas para estar al día tenemos un newsletter semanal perdón este newsletter no deja de ser como noticias semanales donde se va informando de todas las novedades que van surgiendo a través del servicio de formación y ocupación vale tenemos por otro la guía de medidas de ocupación que se hizo también un webinar en referencia a este tema donde se explicaba pues todas las medidas que se han tenido que hacer o que hay disponibles para personas tanto asalariadas como en situación de paro es una guía viva que se va modificando a medida que va modificándose todo el proceso que estamos teniendo actualmente y lo podéis tener también en la web del ayuntamiento pero también tenéis una guía de oferta de formación online para la ciudadanía también del mismo proyecto de este web VINA formación online Notaturi tenéis una serie de cursos tanto de aula aberta como de aula mentor en cada curso tenéis un enlace donde os explica el programa las horas a dedicar la metodología de estudio y cómo escribiros vale yo os animo para seguir aprovechar todo este tiempo para seguir formando vale también importante hace ya la semana pasada ya tuvo lugar la abertura de Can Calderón y siempre con las medidas de seguridad con lo cual para prevenir el tema de rebrotes y demás atención presencial se va a hacer siempre a través de cita previa entonces si necesitáis información y orientación laboral podéis llamar a este teléfono o a este correo electrónico y si queréis información sobre la atención a las empresas tenéis este teléfono o este correo para contactar y sobre todo tener muy en cuenta que cuidarte es cuidarnos todos esperemos que haya sido vuestro agrado el webinar de hoy que sea un poco una lanzadera para iniciaros en el tema de LinkedIn yo la verdad que he disfrutado mucho aprendiendo de esta red social que la verdad no la había utilizado como debía y ahora pues te quiero meterme de lleno aprendí muchísimas cosas y de hecho da para muchísimos más porque hay una parte de cursos online de formación hay mucho más en LinkedIn que no solo una simple plataforma pero para iniciar puede estar muy bien para poder ir generando empleo y ofertas de empleo y oportunidades de trabajo ahora con todo el tema de confinamiento de poder buscar otros clientes otros proveedores y crear una red profesional más acorde a lo que tenemos hoy en día pero debemos que os haya gustado sobre todo recordar de rellenar la encuesta final a los que podáis los que nos dejen no pasa nada y cualquier información pues estamos a vuestra disposición para que nos mandéis algún correo y os contestaremos en la mayor brevedad posible muchísimas gracias que nos dejen en la mayor brevedad Gracias por ver el video.